Soy Natalia Ortiz y esta es una edición especial de Currents. Buenas noches y gracias por acompañarnos durante esta edición especial de Currents. Esta noche hablaremos de la campaña anual católica. Cada año el Obispo lanza esta campaña especial pidiendo que ustedes, los feligreses, donen algo adicional para apoyar una variedad de programas en la diócesis. El año pasado la campaña recaudó 8 millones de dólares. Como verán próximamente, esos fondos pueden afectar de forma dramática un sinfín de personas. La corresponsabilidad es algo muy importante en nuestra fe católica, que se conoce en inglés como stewardship. Es algo que todo católico tiene que participar, es decir, dedicando el tiempo a la iglesia, dedicando también sus dones y talentos. Dios nos llama a ser partícipes en su obra de creación y en su obra de redención a través de la corresponsabilidad que tenemos todos. Hemos sido llamados para servir y para fomentar el bien en el mundo y en la iglesia. Como emigrantes vinimos aquí y encontramos las iglesias ya construidas por los italianos o por los irlandeses. Entonces ahora estamos disfrutando del trabajo de otros y nuestra misión en este momento es retroalimentar y no dejar caer la estructura física de la iglesia. Ayudando a la campaña anual católica estamos ayudando a los servicios de migración, a caridades católicas, estamos ayudando a la formación de la fe, a las iglesias más pobres, a la educación, especialmente ayudando a las escuelas que tienen necesidad. La educación católica es importante en nuestra diócesis. Primero porque conserva los valores de las familias que viven en ella. Segundo, están creando un presente y un futuro realmente católico para nuestra comunidad. Si nosotros apoyamos a las escuelas católicas, estamos apoyando el futuro de nuestra comunidad. Nuestra oficina es la oficina de formación de fe y el propósito de la oficina es llevar el evangelio y formar a las personas en su fe desde la edad temprana de la preparación para el bautismo hasta los últimos años. Nuestros programas son posibles gracias a la generosidad de las personas que están en todas las parroquias y en los clústeres de la diócesis. Es a través de la colaboración que recibimos de ellos que podemos tener programas específicos para nuestra comunidad hispana. Los servicios y programas de caridades católicas abordan las causas fundamentales de la pobreza en las comunidades de bajos ingresos de Brooklyn and Queens. En este último año, personas por primera vez se encuentran desempleados y sin los recursos para el sostén de su familia. Por eso es tan importante que la gente done para ayudarnos a nosotros a hacer nuestro trabajo ayudando a otros. Vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa usualmente casi siempre vienen de una familia. una familia en la casa de los padres, abuelos, padrinos y también de la familia de la parroquia. Y estos hombres que tenemos que son seminaristas vienen de esas familias, de esas comunidades de fe. Y como el hijo sale de su casa, de sus padres para entrar en el seminario sale también de su parroquia. No completamente, pero entra en el seminario por 6, 7, 8 años estamos dando este tiempo de preparación y ellos necesitan nuestro apoyo en oración especialmente en el cariño cuando visitan en la parroquia y también la ayuda económica para continuar hasta, si es el plan de Dios, si Dios quiere, hasta la ordenación sacerdotal. La Oficina Católica de Inmigración es la primera oficina diosesana de los Estados Unidos creada específicamente para cubrir, ayudar en las necesidades de los inmigrantes. Y yo sé que a través de esta campaña, con la generosidad de las personas, de los feligreses y especialmente de la comunidad hispana a la cual estamos sirviendo arduamente, yo sé que podemos seguir adelante. Esta iglesia fue fundada en 1902. Después vimos que había que hacer muchas otras reparaciones, enmiendas, cuoteras. El Frente lo había arreglado varias veces, como tres o cuatro veces. Entonces analizamos, vemos qué es lo que está sucediendo, qué prioridad tiene y si contamos con los fondos suficientes para ello. Y si no, buscamos la manera de buscar el dinero para... En cada campaña siempre se pone un objetivo esencial para invertir el dinero que nos devuelve. Y ese dinero se reinvierte en la misma iglesia. Ese dinero no se desperdicia. Ese dinero es para las reparaciones locativas. Entonces toda la comunidad debe darse cuenta de eso, que con ese dinero no es para el sacerdote, no es para los diáconos, no es para nadie, sino es para invertirlo en las mismas reparaciones de la iglesia, en el mantenimiento de la iglesia, para que la comunidad, para que esa parroquia se mantenga. Por ejemplo, hace tres años les dije, mire, hay que arreglar, hay que cambiar el aire acondicionado. Como ustedes ven, no está trabajando bien. Entonces tenemos que entre todos tratar de ayudar para la campaña. Hemos tenido tiempos muy difíciles, pero gracias a Dios, a la bondad de la comunidad de la parroquia, siempre han colaborado cuando tenemos estas necesidades. Y normalmente buscamos lo que sea prioridad. Y este año pues hemos reformado el atrio de la iglesia. El atrio de la iglesia que pagué 9500, ¿no? Había la posibilidad de que si no se hacía ese arreglo, íbamos a quedarse en iglesia de un momento a otro, ¿no? Entonces hay que estarle dando mantenimiento a todas estas áreas para preservarlas para otras generaciones, ¿verdad? Que puedan ellos también disfrutar de esta iglesia, que sean acogidos de la misma manera en que nosotros lo fuimos. La gente se siente contenta, ¿no? Se siente que realmente se hizo el trabajo y que ya están en un sitio seguro. Que no lo hagamos como una limosna, sino como un esfuerzo. Que Dios ve cuando lo hacemos con esfuerzo. Sé que llegamos con recursos muy limitados, pero si nosotros de ese poquito de refuerzos que tenemos limitados, sacamos algo, Dios nos lo va a recompensar de diferentes maneras, con nuestra familia, con la salud, con el trabajo. En Nueva York es muy costoso mantener una iglesia. Aquí tenemos que pagar la electricidad, la calificación, especialmente en este año que el frío ha sido muy extenso y que cada día tenemos que encender la calificación. Entonces nos cuesta bastante dinero. Es ahí donde ustedes, el pueblo católico hispano, necesitamos cooperar con nuestras parroquias para que así la parroquia se mantenga caliente y también la estructura firme. Y por eso nosotros los hispanos necesitamos, ¿verdad? Compartir la corresponsabilidad, compartir esos dones espirituales y también los dones financiales que hemos recibido de Papá Dios con nuestra iglesia y con la diócesis de Brooklyn. Esperamos que con la campaña anual podamos algunas cosas de la iglesia ser renovadas. Por ejemplo, las luces que las necesitamos, necesitamos los asientos donde nos ajodillamos, que tenemos en mente de arreglarlos también. Si la parroquia llega a su meta, que la cual nosotros no hemos llegado, ese dinero regresa de nuevo a la parroquia. Es decir, que si nosotros llegamos a nuestra meta y pasamos nuestra meta, ese dinero regresa a nuestra parroquia y usamos ese dinero, pues, para seguir manteniendo nuestro templo caliente y también para arreglar otras cosas más en el templo y también en la casa curial. Como nosotros nos enfermamos, pues también los edificios se enferman y tenemos que repararlos. Así que esperamos que las personas tengan conciencia. Cuando el Padre pide una ayuda, nos unamos, cooperemos para seguir teniendo nuestras iglesias abiertas. Esta parroquia tan linda de Santa Bárbara fue construida por inmigrantes como nosotros. Gente pobre, financialmente, pero rico en la fe. También como nosotros, que no tenemos mucho dinero, pero tenemos la fe. Es decir, que si todos contribuimos, si todos ponemos una semilla, un granito de arena, es posible. Así como lo hicieron nuestros hermanos inmigrantes que construyeron las mayorías de todas las iglesias aquí en Brooklyn. Nosotros la mantendremos para que, después de 100 años más, haya un lugar, una parroquia, una iglesia vibrante, activa y linda para las próximas generaciones. Durante los últimos tres años que yo he estado en esta iglesia como pastor, Dios me ha permitido por su infinita misericordia servir a este pueblo, se han hecho muchas cosas y la campaña anual católica nos ha ayudado en eso. Cambiamos la chimenea, se reparó el cielo raso de la iglesia, reparamos el salón parroquial. Gracias a la ayuda de la campaña anual católica, los feligreses también están siendo más generosos, porque ven que se invierten los recursos que ellos comparten para la edificación del reino de Dios. Esta iglesia pues nos ha dado mucho y en base a que nos ha dado mucho tenemos que devolverle un poquito de lo que ella nos da, aportando económicamente pues para mantenerse, para que la iglesia se pueda mantener en pie. Hemos logrado que esta parroquia esté cada vez más viva, sea más eficaz y se vive un espíritu de solidaridad, sintiéndonos una sola familia y caminamos hacia el reino de Dios. Se ha experimentado la bondad de la gente, el crecimiento en la colecta, se ha experimentado también el crecimiento en el servicio en los diferentes ministerios. La comodidad que tenemos en nuestra iglesia tiene un costo y precisamente por eso tenemos que cooperar, debemos ser generosos, porque todo lo que se nos da aquí es para nosotros mismos. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, venimos a la iglesia y así nos vamos. La gente ha expresado su alegría al ver la iglesia renovada, al ver el basement completamente pintado, renovado, reconstruido prácticamente. Incluso nos ha dicho, wow, pero de veras que está haciendo una gran obra. Y se siente la motivación para participar en las diferentes obras de la evangelización. Incluso también en la generosidad al compartir. Me doy cuenta que tenemos muchos beneficios al estar aquí y entonces vengo cada día con deseo de cooperar más, porque me doy cuenta de que la aportación, aunque es muy pequeña, pero muy importante que la demos todos, está sirviendo para algo. Y si, por ejemplo, la semana pasada di un peso, doy un peso más, porque sé que mi generosidad se va a multiplicar, se va a ver en el cambio de la iglesia. Al final nos llevamos aquello que compartimos con los demás, aquello que dimos a los demás. Dios nos llama a ser generosos, a compartir, a buscar la forma de colaborar, especialmente en esta campaña no católica, con nuestro talento, con nuestro tiempo y también con nuestros recursos. Y juntos vamos a construir un mundo mejor, una iglesia más viva, más eficaz, en donde se viva la fe, como iglesia peregrina a la casa del Padre. Que nuestro trabajo repercuta para las futuras generaciones. Entonces las futuras generaciones van a beneficiarse de lo que usted esté dando en este momento para la Dios y de lo que usted esté dando en este momento para las parroquias. Dios es un Dios que ve tus sacrificios y bendice tus sacrificios. Así que hermano, sigue compartiendo los dones espirituales y los dones materiales para que así la Dioses de Brooklyn y todas nuestras parroquias sigan abiertas. Pedimos a todos ser generosos. Recordemos una cosa, cuando morimos dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos lo que dimos. No se vayan porque cuando regresemos hablaré con el Padre Patricio Burns, pastor del Santísimo Sacramento en Jackson Heights. Él ha llevado a cabo varias campañas exitosas y nos contará los pormenores de la campaña anual católica. Bienvenidos a una edición especial The Currents. Soy Natalia Ortiz. En el programa de hoy estaremos hablando de la campaña anual católica de la Diosesis de Brooklyn. Les acabamos de enseñar cómo el dinero de la campaña ha beneficiado la diócesis y sus parroquias. Acompañándome está el Padre Patricio Burns. Él es pastor de la iglesia Santísimo Sacramento en Jackson Heights. Padre, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Padre, explíquenos cómo la campaña ayuda a la diócesis. ¿Por qué es tan importante? La campaña cada año, el obispo nos pide a la comunidad ayudar a él con sus programas de diócesana. El seminario, caridades católicas, vocaciones, muchos programas de diócesis. Y sin esta ayuda, el obispo no puede cumplir los trabajos extraordinarios que hacemos afuera de la parroquia. Entiendo. ¿Y qué le dice usted a las personas que se encuentran en circunstancias difíciles financieras? Estamos en una recesión. ¿Cómo pueden ellos ayudar si quieren? Sí. Eso es un tiempo muy difícil por el dinero, pero también es una oportunidad que la gente siempre ha respondido. En mi experiencia, yo he trabajado muchos años con la comunidad latina y la comunidad siempre está progresando, pero ellos también no tienen los fondos como los demás. Exacto. Entonces, pero ellos, yo traté de enseñarles, por ejemplo, si una promesa de 100 dólares quiere decir 10 dólares al mes, quiere decir 2.50 semanas, pero cada día 33 centavos. Y mi comunidad, escuchando, solo 33 centavos cada día se puede hacer. Entonces, algo tan sencillo, pero eso ayuda. Sí, se hace más fácil cuando lo divides así día por día. No suena como tanto dinero, ¿no? Exacto. Pero ayuda realmente a la iglesia a la final. Exacto. Y la iglesia necesita la ayuda porque también está afrontando dificultades dada la recesión. Sí, la iglesia en este momento está luchando, como todas las caridades. Entonces, ese es el primero que sufren. Pero la iglesia católica de Brooklyn y Queens siempre ha respondido, la comunidad siempre ha respondido a las parroquias. Y yo creo que este año también vamos a tener mucho éxito. Explíquenos cómo les llega el dinero de la diócesis a la parroquia. O sea, cuando está en la mano, ya llega y colectan todo. ¿Cómo lo distribuyen? Cada parroquia tiene una meta. Ok. Y después, cuando llega la meta, quiere decir, hemos cumplido para ayudar al obispo. Ya. Y después, lo de más dinero se devuelve a la parroquia. Entonces, todo el dinero arriba de la meta se devuelve a nosotros. Entonces, y lo mandan dos veces al año el cheque. Entonces, bueno, yo te espero estos cheques para recibir esto. Exacto. Bueno, pero entonces lo que me quiere decir es que ellos cumplen su meta. Exacto. Le dan ese dinero a la diócesis y lo que les sobre de la meta, entonces, es devuelto a la parroquia. Exacto. Correcto. O sea, que si no sobrepasan la meta, no pueden cobrar ellos mismos su parroquia. Exacto. Pero cada parroquia tiene la responsabilidad de llegar a su meta. Ya. Por supuesto. Porque el obispo tiene que hacer su trabajo. Ok. Ok. Y usted, bueno, me han contado que usted ha sido siempre, ha tenido mucho éxito con sus campañas en sus parroquias. Sí. Yo ahora soy parroco de Santísimo Sacramento, pero acabo de llegar y yo era parroco de San Miguel en la Cuarta Avenida. Sí. Y allí, el año pasado, la meta fue $25,000 dólares. Ya. Pero la promesa de la comunidad, y 95% de la comunidad es latina. Ya. Prometió $116,000 dólares. Ok. Entonces, y están ahí para ayudar. La comunidad latina responde. Responde. Sí. Cuéntanos un poco cómo pueden buscar más información, pueden educarse sobre la campaña. Bueno, bueno, cada parroquia está en este momento en trámites de anunciar la campaña anual. Ya. También por el diócesis, por el computador de diócesis de Brooklyn. Por la página del internet. Ya. Ok. Entonces. En el tablet está puesto. Ok. Y en cada boletín está anunciando. Hay muchas maneras de averiguar cómo se puede participar. ¿Cuánto dura la campaña, padre? Siempre empieza ahora en la época de cuaresma. Ya. Y se termina el 31 de diciembre. Entonces, quiere decir, es 10 meses. Ya. Y 10 pagos, o si quiere un pago o dos pagos. Como quieran, se lo facilitan. Exacto. Y usualmente 10 pagos es más fácil. Claro. Entonces, no es tan fuerte la ofrenda. ¿Qué mensaje quiere usted que se lleven los televidentes sobre este video? Y bueno, y la campaña en general. Bueno, quiere decir, los beneficios para el diócesis son increíbles. La oficina de migración, caridades católicas, vocaciones, el seminario. Esos fondos lo llevan para ayudar a muchas personas. Aunque tal vez uno no se siente que está ayudando a ti, estamos ayudando. A todos. A millones de personas. Muchas gracias por estar con nosotros, padre Patricio. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Mientras tanto, usted puede encontrar más información sobre la campaña anual católica en la página de internet de la diócesis. Visítenos en la dirección que ve en pantalla. Es todo por esta edición de Currents. De parte de todos, soy Natalia Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!